El empresario poblano Jesús Gerardo Pérez Becerra fue detenido después de que enardecidos padres de familia le impidieron salir de un salón del Teatro Álvaro Carrillo al defraudarlos con la presentación de la obra de teatro La Cenicienta. En el marco de los festejos del Día del Niño se anunció la presentación de dicha puesta en escena en funciones de 5 y 7 de la noche. El costo de los boletos fue de 150, 200 y 250 pesos. La obra no fue presentada, ni siquiera se abrieron las puertas del teatro, pero aún así el empresario continuó con la venta de boletos. ¿Les quedaron mal con el evento? Pues un fraude. Un fraude. ¿Cuánto les cobraron por boleto? 250. 250 y llegan hoy a la función y ¿qué les dicen? Pues yo no iba a ir, sino mi nieta y mi hija que está ahí alegando para que le devuelvan su dinero, son 500 pesos. Pues que respondan, porque también esto queda muy mal Oaxaca, definitivamente, y el teatro tiene que responder, porque desde el momento en que están poniendo, y ahí se ve clarísimo una publicidad, ¿cómo es posible que después resulte con que no? Al saberse defraudados, los padres de familia reaccionaron de esta manera. ¿Qué pueden llevar? Sí, pues ya, ahorita de hecho no dejan salir al señor, porque el problema es que, por ejemplo, mi esposo vino a comprar boletos como cinco y media y todavía se los vendieron. ¿Todavía se los vendieron? Y cuando supuestamente una función iba a ser a las cinco y una a las siete. ¿En el monto económico de cuánto es el perjuicio que le causaron a usted? 750 pesos. ¿750? ¿Cree que realmente le van a devolver el dinero? No, si no devuelve ahorita, ya este, yo sí dudo que lo devuelve. Pero ahí está toda la gente ya muy molesta, dicen que a las, como a las seis, este, el señor que estaba en taquilla devolvió el dinero a como a diez personas. Pero que esas personas sí fueron por piedras, se pusieron agresivas y por eso es que les devolvió el dinero. La incertidumbre y el engaño aumentó el enojo de los defraudados que exigían la devolución inmediata de su dinero. A las cuatro señala usted que ya le habían dado el dinero pero que ya no alcanzó a pagar. Entonces, a mí me prestaron. Sí, bien. Ahorita estoy... ¿Qué hacemos? Tiene un montón de chips para teléfono. Sí, un montón de chips para teléfono porque es una persona perdonética. Policías municipales dispusieron de un operativo para detener al organizador del evento. El municipio de Oaxaca de Juárez aplicó una multa de 1.530 salarios mínimos a Jesús Gerardo Pérez Becerra por violación a la Ley de Ingresos 2015. La puesta en escena de la obra a la cenicienta no fue posible, pues Pérez Becerra no pagó ni cumplió el contrato con la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Con información de MBM Televisión.